Rupert Rupert Let's do this one Whenever you're ready Ok, quick introduction guys My name is Rupert, I'm on social media go by Mexy Rupert I like to motivate people under my content I'm not a motivational speaker, but I like to tell my fans Dreamers, that follow the dreams And they inspire me For my journey, that I'm an immigrant And I don't have money, or school But I'm working there, and here we are So, first question Omar Rupert You're already inspired me In everything you said Yeah You had two moments in your life Very difficult When you went from Chihuahua, Mexico And you were already in Mexico You were almost back And at six months, the money And something more strong than the money The hope I didn't have anything And I started to fall in depression And my mom said Junior How are you? And I said Very good, mom I went to Televisa 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 And I went to Televisa Yeah de amigos. Se le empezaba a caer el pelo a ella. Estuve a punto de tirar la toalla a los seis, siete meses. Le dije, si de plano no estás feliz aquí, me regreso. Te voy a decir, el común denominador en los dos viajes o decisiones de mudarme es el deseo. El deseo o el hambre de querer más siempre. Yo creo que empezamos a morir o a caer en la mediocridad cuando perdemos el deseo, cuando nos estancamos, cuando decimos, ya con esto estoy bien. No necesariamente económicamente. Una persona puede ser sumamente exitosa, aunque trabaje estacionando coches o limpiando parabrisas, puede sentirse plena, feliz. Si su deseo es ese, es maravilloso. Pero cuando yo ya no tenía, no me sentía feliz con lo que tenía, entonces avivé ese deseo para ir al siguiente nivel. Hay dos cosas que puedes controlar, el trabajo y paciencia. Si tienes esas dos cosas, tus sueños, aunque no lleguen luego, van a llegar. Tú sigue dándole. Mario, estás joven, pero tienes muchos años trabajando en este negocio. Pobitos. A ti, ¿qué es lo que tú crees que separa a la gente que llega a donde estás tú ahorita todavía trabajando para los sueños, pero andas teniendo mucho success? ¿Qué separa a esa gente a los que regresan a casa y agarran un 9-5 y no hacen sus sueños? Pues yo creo que, como dice Omar, el deseo o las ganas de querer seguir adelante o querer lograr tu sueño, cual sea, la vida es muy sabia, entonces te pone a prueba. Entonces todos los momentos malos que tú puedes etiquetar o difíciles, pues no son de gratis. Hay un porqué. La vida te pone a prueba para ver si eres capaz de aguantar todo eso. Lo malo que tú etiquetas o lo que no quieres fue el hecho de estar siguiendo tu sueño. Y si no aguantas, pues es porque no era tu sueño ese realmente. No lo querías tanto como para haber aguantado todo lo que te iba a impulsar. Porque la vida siempre te pone una balanza, te pone el camino difícil, pero el éxito va a ser muy satisfactorio y cuando llegue va a ser mucho más grande que si llega rápido, ¿sabes? Hay mucha gente que piensa que quiere algo, más por dinero, la fama y no es lo real que necesita. Es momentáneo eso, ¿sabes? Es momentáneo. La fama y el dinero son momentitos nada más. Pero lo que te tiene que ser feliz es toda esa base que sembraste para sostener todo eso, ¿no? No, y el proceso, tienes que disfrutar el proceso. Por eso, si te apasiona tanto eso, cuando tengas que levantarte a las 3 de la mañana o cuando tengas que estar en un llamado nocturno, no sé, cualquier sacrificio que tengas que hacer, si realmente lo amas, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Y tienes que disfrutar, como digo, el proceso. Porque uno dice, voy a ser feliz cuando tenga esto, voy a ser feliz cuando consiga mi Oscar o voy a ser feliz cuando compre mi casa o mi carro. Y la realidad es que la felicidad está, como dicen, la felicidad no está en el destino, sino en la búsqueda que emprendemos hacia ese camino, ¿no? Tienes que amarte el viaje. Sí, tienes que amarte el viaje. Tienes que amarte el viaje. Tienes que amarte el viaje. No manches, Frida 2, que es una película bien chistosa. Nos andamos riendo ayer cuando la vimos. ¿Cómo fue el ambiente grabando esta película? ¿En la playa? ¿Se salieron en la noche escondidos? Sí, claro. ¿Sabes? Mira, cuando vean la película la gente va a decir, ¡ah, qué increíble! Pero la verdad nos la pasamos parecido. Era realmente como un viaje escolar. Yo me senté como un viaje escolar. Ándale. Porque nos conocemos del anterior, entonces nos hicimos amigos todos y sí, nos metíamos en la lucha noche y nos enfiestábamos un poquito. Cuando podíamos, ¿eh? Porque también había que levantarse temprano. Sí, horas largas. Sí. Bueno, chavos, marzo 15, vayan a ver esta película. Está bien buena, buena historia, bien chistosa. Ustedes son... La música, ¿qué tal? La música. ¿Qué tal la música? Los mensajes. Hay mucha risa, pero hay muchos mensajes ahí. Hay mensajes para toda la banda. Hay muchos de hijos y relaciones. Adolescentes, trabajar en equipo. Ajá. De quitarte la careta y ser tú mismo. Muchos mensajes que están ahí. Sí, me gusta la de cómo educar a los jóvenes. Tiene su modo en cómo poder hablar a los jóvenes bien. Muchas gracias, Omar. Rupert, muchas gracias. Mario. Usted es una inspiración para mí. Un día nos vamos a ver en Hollywood. Ah, órale. Y este... No va a parar hasta que llegue ahí. Ah, eso está bueno. Más para que sea. Qué bueno. Con esa certeza de lo creo. Seguro. Ahí nos vemos. Saludos a ustedes también. Chao. Vayan a ver esta película. No se la pierdan. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Saludos a los Dreamers, Omar. Dreamers. Que no paren, ¿eh? I'm a dreamer... No. No, nunca paren. Nunca paren, guys. Nunca paren. Omar es el ejemplo. Never stop. Gracias, Dreamers. Adiós. Gracias.